Cortó la racha de partidos con derrota que venía trayendo en su haber y en el debut de Omar Jorge terminó igualando 0 a 0 frente a San Martín de Tucumán en un pálido partido durante los 90 minutos donde generaron algunas situaciones pero sin embargo no pudo quebrar el marcador. De esta manera Central sigue ubicado detrás o por fuera de la zona de los equipos clasificados a la próxima instancia. La primera situación va a ser para el equipo conducido por Carlos Ramaciotti, el centro de Vera, el rebote de Maino y le va a quedar la pelota con ese remate cruzado, desviado afuera del ratón Ibáñez. Ni centro ni tiro al arco de Germán Weiner cuando trataba de buscar el arco de carreras o en todo caso la aparición de Enzo Noir que reaparecía en el equipo titular. Otra vez Weiner con ese remate cruzado de afuera, tiro libre para San Martín de Tucumán, el despeje de Mariano Maino. Algunas de las pocas situaciones que se rescataron en el primer tiempo. Y en la segunda etapa, otra situación más con este remate volea cruzada de Vera. Así fueron las cosas más interesantes que propuso el partido. Por último, el tiro libre, las consideraciones de los protagonistas. La entrega fue la bandera de Central hoy, pero es importante el punto porque salimos de una racha negativa, así que nos vamos bien sabiendo de qué es positivo, pero hay que mejorar muchas cosas también. ¿Tiene el empate merecido o justo para los dos, crees o no? Yo creo que generamos un poquito más, generamos un poquito más. El partido fue feo, se corrió más que se jugó, pero tuvimos la más clara y no tuvimos la suerte de invocarla. Espero que ahora en estos partidos que vengan la podamos meter. Tiene sabor amargo porque hicimos todo para ir ganando, hicimos muy bien las cosas y se jugó muy bien y es lo que espero del equipo. Y después, si es por lo del segundo tiempo, creo que ellos hicieron mérito para también hacer algo. Entonces, me conforma mucho el arbitraje que fue muy bueno, los tres referí, los Leymans. Y eso, la verdad, que le da tranquilidad al torneo. Y después, bueno, que era un equipo que tenía muchas necesidades, su cancha. Creo que si uno lo mide por lo de hoy y no por lo anterior, creo que fue bueno.